Tim Burton se ha convertido en uno de los directores y productores cinematográficos predilectos del público. Aquí te presentamos algunos de los nombres de personajes femeninos de las películas más significativas de este productor. Violeta de Charlie y la fábrica de chocolate Violeta es una de las niñas que tuvieron la suerte de encontrar una de las envolturas para poder ir a la fábrica de Willy Wonka. Violeta es un nombre de origen latino e inglés y significa la modesta. Se dice que Violeta es una chica de buen corazón, no teme expresar lo que su corazón les manda, suelen ser cariñosas, simpáticas, creativas y también suelen ver el lado positivo a lo que ocurre a su alrededor. Colette de Dumbo Colette es una trapecista francesa que es parte del circo. Colette es un nombre de origen francés y significa victoria del pueblo. Se dice que las mujeres que llevan el nombre son mujeres apegadas a sus familias, en especial a sus hermanos. Es una mujer que lucha por hacer sus sueños realidad. Suelen ser buenas para los negocios ya que les gusta manejar fuertes cantidades de dinero. Emma de Miss Peregrine y los niños peculiares Emma es una de las chicas que vive bajo el cuidado de Miss Peregrine. Su peculiaridad es poder flotar ya que puede manejar el viento. Emma es un nombre de origen germánico y significa la que es poderosa. Se dice que Emma es una mujer fuerte y llena de energía. Sabe salir adelante de las adversidades de la vida siempre y cuando ve lo mejor de sí misma. Suele ser madura, exigente y líder en cada aspecto de su vida. No le teme a la soledad, gracias a que ama su libertad. Emily de El Cadáver de la Novia Emily es una chica que conoce a Víctor al practicar sus votos de amor. Ella falleció al ser traicionada por el hombre que sería su esposo y ahora piensa que será feliz con Víctor quien le ha declarado votos de amor por accidente. Emily es un nombre de origen latino que significa mujer trabajadora. Se dice que Emily es una mujer soñadora pero a la vez realista. Suele ser bondadosa pero firme. También suele ser ambiciosa y con su inteligencia logran los objetivos que persiguen. Lydia de Betelgeuse Lydia llega a vivir con su familia a la casa que era de Adam y Bárbara, un matrimonio que falleció y ahora intentan alejar a los intrusos que han llegado a su hogar. Ella es la única que ve a los fantasmas. Lydia tiene origen griego y significa aquella que procede de Lydia. Se dice que Lydia suele ser amable y siempre está haciendo nuevos amigos. Siempre piensa con la cabeza y no con los sentimientos. Son mujeres inteligentes capaces de desarrollar cualquier actividad. Alicia de Alicia en el País de las Maravillas Alicia es la protagonista de esta historia fantástica. Ella tendrá que acabar con el terror que ocasiona la Reina Roja al País de las Maravillas. Alicia es un nombre que tiene su origen en el griego y significa mujer de verdad. Se dice que Alicia es una mujer de personalidad fuerte, sin embargo, es algo insegura y tiene que trabajar a lo largo de su vida para adquirir seguridad en los diferentes ámbitos de la vida. Julia de Sombras Tenebrosas Julia es la psiquiatra encargada de trabajar la creencia de David acerca de los fantasmas. Julia es un nombre de origen latino que significa la que está consagrada a Júpiter. Se dice que Julia suele ser amable y de mente abierta, por eso suele tener bastantes amigos. A pesar de eso, suele ser algo reservada con su vida. Son inteligentes, independientes y positivas. Sally es una muñeca de trapo enamorada de Jack. Es una toxicóloga que experimenta con varios venenos para poder ser libre y dejar atrás a su creador. Sally es un nombre de origen hebreo y significa princesa, ya que es variante del nombre Sarah. Se dice que Sally es una mujer que inspira tranquilidad, suelen ser tímidas, pero aún así quieren agradarle a las personas. Suelen luchar siempre por sus ideales, también es perfeccionista y tiene buena moral. Kim de El Joven Manos de Tijera Kim es la hija de Peck, la mujer que encuentra a Edward. Kim poco a poco se va enamorando de aquel joven ingenuo. Kim es un nombre de origen inglés que significa bosque. Se dice que Kim es una mujer inquieta, amante de las emociones fuertes, se aburre con facilidad, también suele ser cariñosa y sensible. A veces, las personas piensan que es muy fuerte porque le gustan las emociones fuertes, pero no se dejen engañar, ya que siempre necesita de sus seres queridos para estar bien. Angelique es una joven que se enamora del hijo de una familia noble. Su madre es una bruja y le advierte que no se enamore, pero ella no hace caso. Tiempo después, ella trabaja en la casa de su viejo amor como criada y observa cómo se enamora de otra, así que decide maldecir a la familia. Angelique es un nombre de origen francés que significa mensajera de Dios. Se dice que Angelique es una mujer que nació para ser libre, es una mujer espontánea, curiosa y llena de energía. También suele ser algo desesperada y enojona. Lo que más le gusta hacer es viajar y conocer el mundo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar notificaciones para que no te pierdas más videos como este. Gracias.